Hola amigos, buenas tardes. Soy Carlos Eduardo Arrieta Ortiz. Estudié en el CECID número 15, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional, la carrera de técnico en alimentos. Posteriormente, cursé la licenciatura de médico cirujano y partero en el CICS Unidad Milpa Alta. Y actualmente, soy el director general de la clínica ProSalud Tamaschuchale en San Luis Potosí, poniendo en alto la técnica al servicio de la patria. Saludos.